La mujer de aquellos pagos El carácter fuerte abraza Su belleza está por dentro Elegante flor de guajula Pocas veces he logrado De su boca unas palabras Cuando quise más de ella Se fue sin decirme nada Raras veces que la encuentro Su mirada es la distancia Como pensando en silencio Que aún no quieres ser amada Mujer cuando te recuerdo Se me parte cuerpo y alma Si al ahogarme en suspiros Añoro volver a guajula Intente acercarme siempre Un anhelo El tiempo pasa Mi esperanza ha quedado Palpitando allá por guajula De sonrisa encantadora Un paisaje está en su alma Que describe las vivencias Desde un lugar llamado guajula ¿Quién disfruta tus encantos? Qué dichoso es detenerte Si no cuida tu cariño Qué dolor tendrá al perderte Mujer cuando te recuerdo Se me parte cuerpo y alma Si al ahogarme en suspiros Añoro volver a guajula La mujer de aquellos pagos El carácter fuerte abraza Su belleza está por dentro Elegante flor de guajula Pocas veces he logrado De su boca unas palabras Cuando quise más de ellas Se fue sin decirme nada